En línea el senador por San Cristóbal, Felipe Miklin. Felipe, ¿cómo estás? Buen día. Coni, buen día. Buen día para la vasta audiencia de tu programa, la radio, para todo el equipo. Espero que se encuentren bien. Bien. Y sí, realmente lo que está ocurriendo es... Bueno, lo dije la semana pasada en la sesión, ¿no? Sí. Hay funcionarios del gobierno provincial que están convencidos que la dictadura no terminó el 10 de diciembre de 1983, que no comenzó el periodo democrático que inauguró y consolidó a Alfonsín como presidente y que todos, por supuesto, ya lo tomamos como nuestro sistema de vida, ¿no? Los argentinos, a pesar de tantas cuestiones que todos cuestionamos y que pretendemos que se mejore, pero estamos viviendo y cada día queremos vivir con más democracia, con más libertad. Lo que ha ocurrido ayer es increíble. Yo era joven en la época del gobierno del proceso militar y veíamos siempre el poder que tenía la policía por encima, incluso de jueces, de un fiscal o de los mismos intendentes o presidentes comunales, tomaban decisiones, amedrentaban, intimidaban a la gente, a cualquiera. Lo hablábamos hoy con un prestigioso constitucionalista que nos está patrocinando y decía, cuando vos veías, o con un periodista, a menos que cuando vos veías la policía en aquella época y si ibas por una vereda tal vez te cruzabas de vereda por temor y demás. Bueno, esto es lo que ayer ocurrió en el departamento de San Cristóbal, donde la policía manifiesta que tiene el requerimiento de la Fiscalía de San Cristóbal, que estamos viendo si es así o no, el fiscal, y te creo, porque tenemos un muy buen fiscal regional, que es el doctor Vigo, en un intercambio de información, me manifiesta que no habían hecho ningún requerimiento, pero la policía, yo te hice llegar la nota, se presenta, por ejemplo, en la comuna de Colonia Bocci, diciendo que tiene un requerimiento de la fiscal o de la Fiscalía de San Cristóbal y de la División de Investigaciones de la Jefatura, le pide al presidente comunal que tiene que manifestar si adhiere o no al decreto 458 del 2021, que es el último decreto del gobernador Perotti, estableciendo restricciones, y la verdad que es una burrada, una barbaridad, que la policía, y que entiendo la policía no hace nada que no tenga una orden. Esto es seguro, y lo vamos a investigar y vamos a hacer los pedidos de informe y las presentaciones ante la justicia que corresponde, porque esto no lo podemos permitir, no lo podemos tolerar, no hay duda que tienen la orden de alguien más arriba, o del Ministerio de Justicia, del Ministro de Justicia, del Secretario de Justicia, o del Ministro de Seguridad o del Ministro de Gobierno de la provincia, para que la policía proceda a amedrentar, a intimidar a los presidentes comunales, cosa que nunca le pidieron que adhieran o no, porque además no hace falta adherir a un decreto, porque el decreto está firme en todo el territorio provincial. Bueno, esto es lo que está ocurriendo, yo la verdad creía que ya lo habíamos superado hace rato, pero lo que están haciendo, lo que están procediendo del gobierno provincial, es una vergüenza, es un bochorno, es un escándalo, y amedrentar a un presidente comunal, que por supuesto lo primero que le viene a su cabeza, o a su cuerpo, o a su pensamiento, es el temor, por decir, bueno, le dicen que le van a aplicar el artículo, ¿para cómo se equivocan? Porque dicen el 205 del Código Procesal Penal y el 205 del Código Penal. Pero digo, una cuestión traída de los pelos, que nunca... Yo creía que esto lo habíamos superado, Connie, definitivamente en Santa Fe, pero no hay duda que, reitero, hay funcionarios que entienden que se puede manejar así, quebrantando la ley, amedrentando, intimidando, a través de la fuerza de seguridad, la fuerza armada que tiene el gobierno de la provincia, y no lo podemos tolerar bajo ningún sentido, esto no puede ocurrir en Santa Fe. Ahora, Felipe, es muy raro lo que estás contando, porque al mismo tiempo, hoy, la provincia convoca intendentes y presidentes comunales para revisar las últimas medidas. O sea, están... Están confundidos, están en una confusión total. Desde el gobernador Perotti a... Estas son las decisiones que se toman, por eso nosotros en la reunión del Comité de Emergencia del domingo, claramente manifestamos que licentimos con las medidas, que pedimos que se revean las medidas, porque son contradictorias y van, digamos... O sea, cerrar los gimnasios, cerrar los clubes, y obligar a la gente que se junte en una juntada casi semi-clandestina o en un lugar donde no hay protocolos, es una medida desacertada, incorrecta. Por eso, es lo mismo que en el tema de la religión, prohibir las misas, donde están todos los protocolos. Y los que somos creyentes necesitamos estar hoy más cerca que nunca de la parte religiosa, de Dios, tener contención, tener apoyo para superar toda esta situación tan compleja que estamos viviendo, porque hay familiares, amigos que han fallecido, que las vacunas que se habían prometido no las recibieron y demás. Bueno, toda esta cuestión, el gobierno toma medidas inconsultas, fíjate vos que crean el decreto, por decreto 293-2020, los comités de emergencia departamentales, nos hemos hecho eco del artículo 7 de ese decreto, donde dice que tienen que intercambiar con los comités, donde están los presidentes comunales, intendentes, legisladores y las fuerzas vivas, intercambiar información, opiniones, tener en ese intercambio una radiografía de la realidad epidemiológica en cada lugar, y esto no lo están haciendo. Esto nos han ignorado totalmente, ya hay senadores que están diciendo, así no sigo más, renuncio como presidente del comité de emergencia, porque ni siquiera la información estamos recibiendo, pero digo, dan un paso más adelante con esta medida de amedrentar y de atemorizar a los presidentes comunales que manifiestan claramente que disienten con las medidas porque no han sido consultados. Y ahora el gobierno, en la confusión que tiene, dice, bueno, vamos a dar marcha atrás, vamos a rever la cuestión, vamos a ver qué les parece ahora, después que ya han tomado la decisión. Y la verdad que lo mismo ocurrió en San Lorenzo, en Rosario, con las clases presenciales, ahora han dado marcha atrás, ahora dicen que cuanto antes vuelvan a las clases presenciales. Bueno, son cuestiones que cuando se toman detrás de un escritorio y no se tiene en cuenta la opinión de distintos actores que conocen el territorio, se cometen estos errores. Hay situaciones que son un poco delirantes respecto a esto, porque los comités de pandemia fueron creados precisamente para que se tomen decisiones con el conocimiento del territorio, con el conocimiento de las localidades, con una multiplicidad de disciplinas para que cada uno tome las decisiones que quepan en el territorio que están viendo. Yo no puedo creer que estén cerrando gimnasios donde no hay casos. ¿Viste? Pero ¿por qué están cerrando peluquerías donde no hay casos? Porque, digo, de verdad, hay como una especie de incapacidad para distinguir la filigrana, para entender que hay una multiplicidad de situaciones, la provincia es muy grande, la provincia tiene un montón de situaciones diferentes. ¿Cómo puede ser que sigamos manejando todo con el botón de apagar y prender esa cosa casi en bruto, sin distinguir? Porque digo, está bien, Santa Fe, pues una situación, Rosario ni hablar, hay puntos muy difíciles, San Lorenzo, bueno, se puede hablar, pero ahora, después del resto, cada localidad, cada comité de pandemia sabe y no pueden ir con una especie de pistola a apurarlos para que tomen decisiones que creo que están más pensadas en la necesidad de mostrar poder que efectivamente en tomar decisiones sanitarias. Por eso llama la atención el tema de la confusión que tiene el gobierno, las medidas, toma medidas y a los días dice, no, bueno, vamos a ver si las revemos, pero también en esa confusión la falta de tacto y de procedimientos correctos en cuanto a consultar primero antes de tomar una decisión. O sea, tomaron la decisión, no funciona, hay un rechazo muy grande y ahora dicen, bueno, ahora lo vamos a consultar a los presidentes. Están manifestando que lo van a convocar a los intendentes y los presidentes comunales. Ya casi que te diría que es medio tarde, porque han producido un cimbronazo, un rechazo de la sociedad en su conjunto y estas cuestiones de utilizar a la policía para intimidar, para atemorizar a un presidente comunal. Y la verdad que esto ya lo consideramos que después de 38 años de la recuperación de la democracia que estaba esto superado. Por eso aquí tienen que aparecer los responsables. Desde el gobernador, que entiendo que no creo que estén las cuestiones estas de Tomás de Gendres, y si no los ministros, el ministro de Gobierno, el ministro de Justicia o el ministro de Seguridad, ¿no? Porque la verdad que es una cuestión bochornosa lo que está ocurriendo. Y pedimos que revean las medidas, que hay cosas que han tomado que no corresponden, y por eso la posición de la iglesia, por eso la posición de los clubes, de los gimnasios, de los presidentes comunales, los intendentes, los legisladores, porque incluso en el territorio del departamento de San Cristóbal, que es el tercero en mayor extensión de la provincia, no todas las localidades tienen la misma situación. Claro, obvio que no. Por eso vos no podés tomar una medida en general porque termina lesionando los derechos o va a contrapelo de la realidad de lo que está ocurriendo en distintos lugares, ¿no?